Imposible Se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Oye, imposible se me hace olvidarte mija Y échale capaz ¡Ja, ja, 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 ja! Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mí siempre así Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Que el tiempo pasa Que el tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Un año no es un siglo Capaz de la sierra Capaz de la sierra Yo la vi la otra vez Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía la cejita Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía las cejitas Yo le quería decir Qué cosa Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita 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 Y qué bonitas están las vecinas compa Hoy no más Capaz de la Sierra Yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti Y ya me voy a la playa Quiero estar muy feliz A tu lado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz yo les canto Para no llorar El amor Que me ha traicionado Vamos a olvidar Olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar Arrullando Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz yo les canto Para vagar el amor Que me ha traicionado Siento quema tu cuerpo Y el mío Nos iremos de pesca en el río Regresar Cuando el sol Yo he quitado Voy a gozar Como nunca yo había soñado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz yo les canto Siento que me ha traicionado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz yo les canto Siento que me ha traicionado Voy a llamarla Para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir Con mis amigos Con el grupo Capaz yo les canto Siento que me ha traicionado Con el grupo No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la pierna Quiero amarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Que en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como ramas y hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Hoy no más Y échale campana Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Más vale un amor sincero Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará con lo que a ti debí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparará con lo que a ti debí Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Más vale un amor sincero que vivir en soledad Más vale un amor sincero que vivir en soledad